que bueno ese flick we have it me llamó está al fondo me llamó y está desbloqueado el poliátrico sería muy chistoso que la primera arma la primera que sacara fuera esto no pues se echó a muchos no sé si me está contando o hasta que se consigue 100 bajas hace como flage y lo flage eso es lo que estábamos ahí está me vengué al menos victoria asegurada peleamos bien ahí está ahí está tomalo ah estoy en el troque estoy en el troque uy ese misil viene aquí yo vi captoria ah ah me decido no volar ah 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 ¡Uy gracias! ¡Aaah! 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 ¡De Falle! ¡Fuu! 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 ¡Woohoo! ¡Jejejeje! ¡Es una racha! ¡Oh! ¡Ese snap! ¡Estuvo bueno! ¡Yo! ¡Parece el montón! ¡Parece el montón! ¡Parece el montón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡GAS! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Me vieron! ¡Vienen un enemigo debatillado! ¡Aunos, un brazo! ¡Para! ¡Uno, uno! ¡Solicito de conocimiento ya! ¡Recibido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy en las últimas! ¡Aaah! ¡Cuidado, no! ¡Me sentes tú! ¡Ese es el mismo que maturamos! Se solió... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué huevo va a salir esto, huevo!